En redes sociales comenzó a circular un video en donde una madre golpea brutalmente a su hijo de 17 años. En Durango, ante el hecho usuario se indignaron y exigieron que la mujer sea entregada a las autoridades. La grabación muestra cómo la mujer golpea a la joven con un cable, arrincona al menor en el piso mientras éste llora. Y grita al recibir los golpes. Pídeme perdón, carbón, la mujer le exige a su hijo que le pida perdón, mientras lo golpea. La mujer le exige hincarse y repetirle lo que le dijo, habla lo que tienes que hablar, de acuerdo a la denuncia anónima. Este hecho fue grabado en un domicilio de la calle Francia, de la Colonia Universal, ubicada en la ciudad de Durango. Y de acuerdo con los vecinos, la mujer hace uso de la violencia extrema en contra de sus hijos, por lo que en esta ocasión pidieron que el video se difunda con el fin de que las autoridades conozcan los hechos y actúen en consecuencia. La mujer huyó. Cuando el joven fue puesto a salvo al domicilio acudió personal de la Fiscalía y de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes para realizar las investigaciones del caso que consternó a la población, y en donde ante todo se puso a salvo la integridad no sólo de el jovencito atacado, sino también de sus dos hermanos menores. Ruth Medina Alemán, titular de la Fiscalía, informó que durante las primeras diligencias el padrastro de la víctima, padre de los otros dos menores, acudió con el video y ha citado a presentar formal denuncia ante el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes el pasado día martes. Le realizan exámenes psicológicos a él y sus hermanos. El agente del Ministerio Público ordenó los exámenes psicológicos y médicos de lesiones de integridad física al menor de 17 años, así como a sus hermanos de 11 y 8 años de edad, quienes se pusieron bajo resguardo de su padre y más tarde se decidirá sobre la patria potestad del joven que aparece. En el video, Mauricio Clark deja atrás su homosexualidad y presenta a su nueva novia Medina Alemán agregó que en cuanto se realicen la valoración psicoemocional y la certificación de lesiones, la Fiscalía judicializará la carpeta de investigación para actuar legalmente contra la madre de estos tres menores, la cual huyó del domicilio, desconociéndose actualmente su paradero. La Fiscalía